La Policía y el Ejército Nacional, a través de la operación NOA, se tomó los sectores de Simón Bolívar y El Carmen. Uniformados de diferentes especialidades adelantaron operativos de verificación de antecedentes y requisas a vehículos y personas. Asimismo, se realizaron charlas sobre la importancia de una sana convivencia y tolerancia. Esta zona ha sido neurálgica por diversas situaciones. Hubo un muy buen resultado operativo en términos de vehículos, de armas blancas, de las llamadas armas traumáticas y una encautación de droga. Entonces, muy buen resultado. Agradecerle a Ejército y Policía este esfuerzo que hacen dentro de la operación NOA. La idea es seguir haciendo presencia en puntos críticos para profundizar, digamos, el control de estos sectores y llevarle a la ciudadanía un mensaje de seguridad y de tranquilidad. El balance fue satisfactorio en cuanto a incautación de armas blancas y traumáticas, aplicación de comparendos e incluso una captura por tráfico de estupefacientes. Se tuvo la captura en la parte baja del Simón Bolívar de una persona, la cual tenía un kilo de marihuana. Anotar la presencia de las autoridades lanza este elemento y se logra capturar por el delito de porte, fabricación y tráfico de estupefacientes. También se logró la incautación de dos armas traumáticas, 14 armas blancas, 47 comparendos a motocicletas, 14 inmovilizaciones y dos inmovilizaciones de vehículos en esta operación el día de ayer. Esta agenda del Gobierno Municipal y la Fuerza Pública se continuará desarrollando en sectores donde se ha identificado alta actividad delincuencial. Y no solamente es esta presencia, sino que hay también actividad de inteligencia y de investigación para judicializar a todos aquellos que violen la ley y que perturben la tranquilidad ciudadana. La invitación a la comunidad es a apoyar estas actividades e informar a los agentes cualquier situación extraña que se registre en los diferentes sectores del municipio. La comunidad no puede ponerse del lado de la delincuencia, salvo que formen parte de la misma actividad. Pero a veces los vecinos, porque ven la persona y no conocen su prontuario o su actividad, reaccionan así. Hay que pedirles que por el contrario hagamos frentes de seguridad y mejoremos las condiciones de seguridad de los barrios y que colaboren con las autoridades, con su alcalde, que hace un esfuerzo por la seguridad de la ciudad y con nuestra policía y nuestro ejército. En el marco de la Operación NOA se seguirán implementando este tipo de estrategias y será el trabajo conjunto entre la comunidad, fuerza pública y gobierno municipal el que permitirá recuperar la tranquilidad del municipio.